Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal Vida, Salud y Bienestar. Antes de continuar de ver el video, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y des likes a nuestros videos. Así podrás estar informado y no te perderás ninguno de nuestros videos, porque tenemos mucho contenido para ti. Por ejemplo, rejuvenecimiento facial, tratamientos para el cabello, recetas para adelgazar, aumento de glúteos, blanqueamiento dental y mucho más. Y ahora sí, disfruta de tu video. Hola, ¿cómo están? Queridos amigos, amigas, bienvenidos a Vida, Salud y Bienestar. El día de hoy te traigo un tema muy delicado para nosotras las chicas, para nosotras que tenemos que cuidarnos nuestra salud a temprana edad. ¿Por qué? Porque a veces aparece el cáncer, sí. Mientras menos te lo esperas, mientras menos te preocupas de eso, pues sí, aparece. Y por eso quiero mencionarte el día de hoy los 6 síntomas del cáncer de ovario. Ojo, pestaña y ceja. Quiero mencionarte que a veces tú no sabes por qué el tamaño de tu abdomen, el tamaño de tu abdomen va aumentando en mayor volumen. Tú dices, ¿pero qué está pasando conmigo? El mes pasado quizás estaba así nada más, tenías un abdomen pequeño y luego vas aumentando, que te está haciendo un abdomen mucho más abultado y no entiendes por qué. Al principio puede ser que estés subiendo de peso, pero si vas acompañado con estos síntomas que a continuación te voy a decir, entonces podrías tener cáncer de ovarios. Te cuento que la presión en la pelvis, sí, cuando te duele mucho la pelvis y eso es algo bastante, como te digo, algo bastante lógico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cáncer, si estás el cáncer de ovarios, aquí están los ovarios, entonces tú, ¿qué vas a hacer? Te va a doler la pelvis, básicamente te duele muchísimo, muchísimo y tú dices, ¿pero por qué? Es porque eso es uno de los síntomas del cáncer de ovario. Además, si tienes sensación de saciedad, esto quizás no lo tomas mucha importancia porque tú dices, ¿pero qué tiene que me sienta saciado o saciada? A veces eso no parece nada extraño, ¿verdad? Pero sí, eso también es un síntoma del cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque si tú no tienes ganas de comer y dices, no, no tengo ganas, ya comí, ya no siento, siento como si estuviera llena. ¿Es por qué? Porque está apretando, ya está el tumor allí, está el cáncer aquí y está apretando y no sientes esa hambre que sentías antes. Por eso, pon atención, podrías padecer cáncer de ovarios y ve a tu médico de cabecera rápidamente porque si no mañana puede ser muy tarde. Uy, vas corriendo al baño rápidamente y dices, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tengo tantas ganas de ir al baño? Hace ratito fui, hace unos minutos fui al baño, pero ahora tengo ganas nuevamente de ir al baño. ¿Qué está pasando conmigo? Pues eso es un síntoma del cáncer de ovario. Sensación de querer ir al baño continuamente. Muchas veces, ojo, pestaña y ceja, podrías estar padeciendo de cáncer de ovario. Además, si tienes sangrado o secreción. Así es. Puede ser que sea tu periodo menstrual y pues a veces en los últimos días está viniéndote, pero si tú ves que es anormal y no es en el periodo de 7 días que mayormente lo común es y luego después de una semana te sigue viniendo sangrados pequeños y tú dices, ¿pero por qué? Entonces ese es un síntoma de cáncer de ovario. Amiga que me estás oyendo, por favor, toma atención a eso y consulta a tu médico de cabecera porque mañana más tarde ya no lo puedes estar mirando, no puedes estar mirando ya estos videos porque ya puede ser muy tarde. Duele y duele y no sabes por qué te duele muchísimo la espalda. Ese también es un síntoma de cáncer de ovario. Así que pon atención a todos estos 6 síntomas que te he dicho, 6 síntomas, porque podrías estar padeciendo cáncer de ovario y tú todavía no te has hecho tu revisión menstrual. No, tu revisión mensual. Así es, tu revisión. Sí, ¿por qué? Porque yo sé que a los promedios de 50 años o 45 a 50 años tú ya tienes que hacerte tu papá Nicolau, tus placas, verte si tienes algún tumor, algún tumor maligno ya sea en tus ovarios u otra parte de tu cuerpo. Tú deberías hacerte anualmente cada vez y si no lo estás haciendo, pues ten cuidado porque tú realmente estarías padeciendo cáncer de ovario y no lo sabes. O también puede ser cáncer de mama en otros aspectos. Por eso tú tienes que tener cuidado. Si ya estás pasando los 45 años, 50 años, hazte una revisión, un chequeo general por año y vas a descartar, para descartar cualquier enfermedad. Y si estás sano o sana, felicitaciones por ti, pero si no lo estás, pues fuerza para ti. Todo se puede lograr. Confía en Dios bastante y sobre todo cuida tu salud. ¿Ok? Espero que tengas un bonito día y con este mensaje me doy para ustedes. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.